¡Muy buenas a todos gente! ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Yo soy Mekinista, bienvenidos a este nuevo video Y este video va a ser un pequeño video tutorial para ver cómo descargar el nuevo programa del... Del ganso, no sé si han jugado el juego del ganso Un juego bastante popular para hacer putear a la gente Y... Este es un pequeño programa que han sacado... Creo que es nuevo, no soy mal Y... Pues nada, de eso va a ir, de cómo va a estar... De cómo poder descargarlo Y... Simplemente es fácil, no va a tardar ni 3 minutos en descarga De hecho no pesa casi nada Simplemente se van al link que les dejo abajo en la descripción del video Y vamos a la página de SunPerson Aquí pueden ver todo lo de... Todos los resuelanos con SunPerson Seguir a SunPerson, añadir a colección A ustedes les interesa esto Le dan a descargar ahora Y aquí les pide que hagan... Efectúen un pago si gustan Pero... Ustedes le dan a... No gracias Solo quiero la descarga Y... Aquí Está para Mac y para Windows Como yo tengo Windows Como yo tengo Windows Yo le voy a dar a Download Y... Se me está descargando Aquí dependiendo de la idea del internet Etcétera, etcétera Ya saben, ya saben Yo no lo descargo porque ya lo tengo Y... Aquí está Se les va a descargar este archivo zip Ustedes le dan extraer aquí Y se les va a crear esta carpeta Esta carpeta de acá La cual contiene este pequeño programa La cual es del ganso Lo abren Y aquí está Aquí está el pequeño ganso Y simplemente el programa... Trata de eso Nada más del ganso Puteando al... Puteándolos Porque se lleva el mouse Comienza a sacar imágenes random Etcétera A ver, vamos a ver que hace el pinche puato Ya fue a pisar estiércol y... Me lo estaba untando en toda la pantalla LOL Y simplemente el programa es... Es todo lo que hace Putear al... Al usuario A ver que otra cosa hace A ver, ven, tiene sonido igual Y... ¿Qué dice acá? Yo soy el agente Y pues nada Es todo lo que... Hace el programa Seriamente Es solo para putear al usuario Como ya dije antes Y... Nada Espero les haya gustado Espero les haya servido el programa Y nos vemos en otra próxima Chao, chao Chao Chao